Bueno, buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la Bancari, felicitaciones a la Bancari de Parná. La verdad que la semana pasada cuando hablamos y surgió la invitación, sentía que no podían estar, porque la verdad que visibilizar la diversidad sexual en distintos ámbitos, entre ellos en este caso el ámbito sindical, que a veces es más permeable y a veces es menos permeable la visibilidad de estos temas. Me parece que es un esfuerzo enorme y que tenemos que apoyar, así que felicitaciones a usted por dar visibilidad a esto. Nosotros tenemos alguna historia con la Bancari, cuando yo era presidente de la Federación Argentina de Gran Agri, Bisexuales y Trans, firmamos un convenio con la Bancaria Seccional Rosario, y a Gallus, que era en ese momento Secretario General, pero que cambió. Ahora hoy está en el Nacional y quedó al mismo... El Secretario de Cultura ahora es el Secretario General. Sí, claro. Bueno, firmamos el convenio de la Federación con la Bancaria para capacitar, para trabajar los temas de diversidad, y bueno, tenemos algunos otros compañeros y amigos en la Mesa Nacional de la Bancaria, y fue todo un impacto en su momento, lo que estamos hablando ya hace tres años por lo menos, de cómo, bueno, cómo íbamos a firmar un convenio con una organización, el GTI, y bueno, que estos temas se sigan instalando, se sigan debatiendo y se sigan visibilizando, y eso es muy importante, porque muchas veces es importante entender que lesbianas, gays, sexuales y trans estamos en todos los espacios de la sociedad, y a veces al mundo sindical le ha costado, y no lo digo en términos de reproche, sino en términos de ver cómo trabajamos juntos, juntas, para ir superando algunas cuestiones, al mundo sindical a veces le ha costado mostrarle a sus afiliados y afiliadas que también el derecho a la libre orientación sexual y identidad es que no es parte de la gesta de las reivindicaciones y defensa del movimiento obrero. No, parece que el sindicato está para la paritaria, para las condiciones laborales de la jornada laboral, los frascos, las horas extras, los servicios de salud, y a veces no solo los sindicatos, pero es un montón de ámbitos de la sociedad parecida a que la sexualidad de las personas, la orientación sexual y la identidad de las personas son valores subalternos, son esferas que valen menos que otras, cuando en realidad es una esfera fundamental en nuestra vida, no por ser heterosexuales, gays, heterosexuales o trans, sino porque nuestras vidas están sexuadas desde que nacemos y se van cuando morimos, que vamos experimentando distintos momentos y que esa vivencia que tengamos de nuestra propia sexualidad va marcando un montón de cuestiones a lo largo de la vida. Pero esto que yo les comento, de bueno, cómo hacemos para mostrar y para incorporar en la agenda de cada ámbito el tema de la diversidad sexual, se enlaza con lo que hacen los compañeros del por qué marchar. ¿No? Dice, ustedes hacen un carnaval. Dice, ¿cómo les gusta? Haciendo un carnaval, ¿por qué no? ¿Y para qué marchan? Dice, ya tienen las leyes, ¿por qué van a marchar? Etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros marchamos por el mismo motivo por el cual a veces hace falta decirle a los afiliados de un gremio que también el derecho a la orientación sexual y el género es un derecho laboral a defender. Porque a nosotros y a nosotras nos han educado para la vergüenza, para que nos escondamos, para que estemos en el armario, para que no lo digamos, para que no lo mostremos, para que entre cuatro paredes me limpo. Porque yo acepto, yo lo discrimino entre cuatro paredes. A mí, a mi hijo no se lo muestres, como si uno pudiera sentir en la vida en qué momento vivo, soy gay y en qué momento no. Ser gay a mí no me define en un ciento por ciento. Es uno de los tantos aspectos de mi vida, como será el color de ojos que tengo, el color del pelo, la escasa altura, y todas esas cosas. Y la verdad es que yo no es que digo, no, ahora me voy a posicionar en tal lugar. O sea, yo soy una persona indivisible, cada uno de nosotros y nosotras somos personas indivisibles. Y en ese carácter indivisible también está nuestra orientación sexual. Entonces, pedirle a alguien que nos deje el traje de gay, de lesbianas, de bisexuales, de trans en la fuerza, para que mis hijos me lo vean. Pedirle a un docente que no sea gay, de lesbianas, de bisexuales, de trans en clase. Pedirle a un niño o niña que no diga, que no muestre, que no comente, que no cuente. Pedirle a un compañero o una compañera del banco o de la buscaría. Bueno, vos estás en la caja, vos cuando hagas la tarjeta de crédito, vos cuando hagas el tele, no, acá no sos gay, acá sos... Bueno, sí, obviamente, queremos que nos valoren no por nuestra orientación sexual, queremos que nos valoren por nuestra capacidad de trabajo, por nuestra sensibilidad, por nuestra inteligencia, por nuestro talento, por lo que podemos dar. Y parte de eso es también nuestra propia orientación sexual. Entonces, ante esa sociedad que nos educa para la vergüenza, como decía Carlos Cabrera, la visibilidad, el orgullo, son respuestas políticas. A esa sociedad que nos quiere volver a mandar al armario, le decimos que no vamos a volver al armario, que hemos conquistado derechos, que hemos ganado espacios, que hemos mostrado y queremos mostrar que somos parte de la sociedad. A ninguno de nosotros ni nosotras se nos ocurriría decirle a un heterosexual que deje de ser tan heterosexual porque nos molesta. Porque claro, mi familia es muy inclusiva de la adversidad, capaz que a mi mamá le molesta. Las expresiones de afecto heterosexuales. Porque está acostumbrada a ver a que su hijo puede encontrar afecto con su pareja en el ámbito familiar. Y entonces un día mi mamá va a decir, no, mira, no me voy a estar dando tu heterosexualidad. Así como hay heterosexuales que no se dan la mano, hay gays y medianas que pareja no se dan la mano, que no quieren, pero también cuando queremos chaparnos águis, o darnos la mano, o mostrar nuestro afecto, mostrar lo que somos, mariconear un poco, o sacar toda la pluma, también tenemos derecho a hacerlo. Y esto no debería ser una cuestión por la cual sufrir agresión, discriminación y violencia. Entonces, hay un plano de lo que antes se decía, digo, nosotros estamos en un país, estamos en una sociedad que ha avanzado mucho. En estos últimos años, bueno, en un ratito seguramente va a llegar caro, para mí Carolina Gailar, que hoy es diputada nacional, para mí es carito, porque ella era asesora de Lima Ibarra cuando nosotros peregrinábamos por los pasillos del Congreso para que se aprobara la ley de género. Y tanto así que un día me la encuentro en una comisión, yo perdí la vida porque después de que dejé trabajar en el Congreso me desconecté bastante de ese mundo, y la encuentro en una comisión, porque como acá le haría el discriminatorio, y voy y la saludo, hola Carito, ¿cómo andaba? hola Esteban, ¿cómo te va? que yo sé qué, fui, me senté, le golpeo, que se sienta ella. Digo, bueno, estará la asesora de alguien, dice, no, la diputada, ahí la tengo hambre. Aquí estoy diputada y es un enorme orgullo, así que todo ese camino que recorrimos juntos con tantas personas, con tantos y tantas referentes, no solo del movimiento, de distintos partidos políticos, de distintas expresiones, de gremios, de sindicatos, de organismos de derechos humanos, nos dieron un marco legal que nos tiene que llenar de orgullo. En pocos países, en tan poco tiempo, avanzaron tanto. Ley del Antrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, Ley de Retroducción Médicamente Asistida, la incorporación del agravante por orientación sexual y identidad de género en la riqueza del feminicidio, la Ley de Educación Sexual Integral, un montón de avances, que tal vez en un momento de la historia uno puede aparentarlo, por supuesto, con algún movimiento político, en ese momento el kirchnerismo era gobierno, yo como militante socialista podría decir que los proyectos eran de diputados socialistas y eso me llena de orgullo, pero lo más importante es que hoy ya son valores incorporados por toda la sociedad. O sea que hoy los valoramos como conquistas sociales y eso es lo que hace que esto tenga más dificultad para volver atrás. Ahora, ese es un plano. Vamos a los libros que dice, y los libros de historia dirán que Argentina en la década tal aprobó y que fue el primer país de América Latina y que le ganamos a Francia, a países como Suecia, Argentina tuvo matrimonio igualitario desde Suecia, antes que Noruega, antes que Finlandia, antes que Francia. ¿Quién hubiera pensado en un país de aire sur machista? Argentina es un país machista y católico, esta ley no sale. Y bueno, se den un poquito machista, un poquito católico, también somos un poco pragmáticos y a veces capaz que vuelve a ese momento y tenemos estas leyes. Y sin embargo, de esa igualdad legal, como llamamos nosotros, de ese enorme orgullo que nos da tener estas leyes que nos han dado dignidad, derechos y visibilidad al colectivo de lesbianas, gays, sexuales y trans, tenemos, aún hoy seguimos teniendo, una enorme brecha con la igualdad real. Como dice un amigo, que ya no está, no porque se murió, sino porque los de las Naciones Unidas lo trasladan, compañero de lucha, decía, tenemos el derecho al matrimonio, ahora tenemos que luchar por el derecho al noviazgo, porque aunque nos parezca mentira, hay un montón de lugares en este país, tal vez en esta ciudad, en mi provincia, seguramente una pareja, por visibilizar su orientación sexual, por ir a querer alquilar un departamento, por ir a buscar un pleito en un banco, o por lo que sea, puede sufrir violencia y discriminación en relación a su orientación sexual. Y entonces, tal vez nos podemos casar, pero no lo podemos mostrar mucho, no lo podemos decir mucho, o tenemos que estar pensando que tal vez, el ser abiertamente en la vida cotidiana, quienes somos, sin ocultar nada, sin mentir, o sin engañar, o sin disfrazar algunas cuestiones, lamentablemente hoy, puede seguir siendo un hecho que está haciendo una selección de personas para un trabajo, no sea lo primero que vemos, cuál es su identidad de género, sino que podemos valorar, como cualquier otra persona, su capacitación, su capacidad, que no haya más exclusión en las escuelas, un montón de cuestiones, para esa igualdad real, hay un camino muy árduo para recorrer. Y no hay dudas, o por lo menos nosotros, nosotras no tenemos dudas, que la única manera de ir achicando esa brecha, esa brecha que existe en la igualdad legal y la igualdad real, es el camino de las políticas públicas. Es el compromiso del Estado en acciones afirmativas, en políticas concretas, porque las desigualdades solas no desaparecen. Las desigualdades solas vinieron, están, son palpables, cada vez un mundo con más ricos, más ricos, más pobres, más pobres. Compañeros de la bancaria no son banqueros, son compañeros bancarios. El sector financiero cada vez ganan más plata y cada vez a las clases populares, a las clases trabajadoras, les alcanza menos para vivir. Entonces, ese mundo que naturalmente genera desigualdad, a ese mundo hay que ponerle políticas públicas y un compromiso de trabajo para revertir esas realidades de desigualdad. Por eso, sí. Me parece que, a pesar de que tenemos las leyes como es un tema igual, me parece que lo que hay que hacer es cambiar la cabeza a la sociedad, porque si bien están leyes y por más que haya politización de todo, si la persona no cambia, yo creo que hay que empezar desde chico a poder, a los chicos poder inculcarles que hay diversidad, no a decirles, porque, por ejemplo, por decirlo a mi abuela, yo les llego a decir algo así y, ¡ah!, un error, porque, ¿no es? Y me parece, yo creo que desde chico hay que inculcarle que hay diversidad de género, que hay diversidad sexual y no solo porque hay una ley tiene que ser así. Perfecto, esto que vos decís es correctísimo, eso son políticas públicas, que en las escuelas se hable de educación sexual integral, que se hable de diversas formas de familia, que se hable de diversas formas de expresar la sexualidad, que se hable contra los estereotipos de género. Nosotros en la provincia de Santa Fe este año el Ministerio de Educación hizo impulsar una reforma para hacer la educación física mixta, los docentes se nacieron, los propios docentes, muchos delegados y afiliados de los docentes son los primeros que se opusieron porque como un varón va a dar el gimnasio a una nena, como una mujer porque los varones son más fuertes como si la educación física en la escuela tuviera el objetivo de sacar Juana Martínez de Potro, o sea, la educación física en la escuela tiene que transmitir otros valores, el valor del ejercicio, del cuerpo, del compartir, no es ver quién gana el picadito de fútbol, esa es la más fácil, vino a la pelota y me tomo un café como hacía el micrófono de educación física, vuelve en 1 a 20, tomo lista y me voy y va a ser el TD Cooper y dice corre, 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 entonces digo la más fácil, TD Cooper, listo, hoy, libre, entonces, esto que vos decís, esas son las políticas públicas, a veces parece que uno habla de políticas públicas que la de la NASA, no, las políticas públicas son primero, garantizar que todos los agentes del Estado que tienen una responsabilidad y una obligación puedan hacer que estos derechos se cumplan, un enfermero es un agente del Estado, un médico es un agente del Estado, un docente o una docente es un agente del Estado, un policía, una policía, una inspectora de tránsito, alguien que está en bromatología, cualquier persona que trabaje en el Estado tiene una responsabilidad, una vez se dice el acceso a la salud, etc., ellos no pueden tener los mejores servicios de salud pero si la persona que está en la admisión cuando llega te dice no, acá esto no existe, no, acá no, ¿qué terapia de trans? No, ¿qué trans? No, a ver vos, Corjito, no, no soy un Corjito, yo me llamo Mariana porque es transición, no, abren la ficha y sé Corjito, esa persona está cerrando una puerta y cumpliendo un deber que tiene como funcionario público, entonces, las políticas públicas no son algo que nos trae, las políticas públicas son acciones concretas que el Estado hace para que la escuela hablemos de diversidad para que eduquemos hay un tema que vos planteaste que es fundamental muchas veces se habla de la discriminación no, la discriminación la discriminación la discriminación hay un único hecho objetivamente real ninguno de nosotras y nosotros ningún niño ninguna niña nació discriminando nadie viene con un chip de la discriminación la discriminación la aprendimos la aprendimos en casa cuando salía en la televisión algo y mi papá decía no, si acá hay yo soy tercer hijo varón de cuatro hermanos varones y hay una cuestión que dice mi hermano que no nos acordamos ni mi papá ni yo pero algunos nos acordamos los psicólogos se hacen mentir pero todos mis hermanos se acuerdan una vez no se cabía en la televisión y mi papá dijo si alguno de ustedes sale justo se va de esta casa cuando yo era adolescente yo no me acuerdo tampoco pero habrá pasado ahí aprendemos a discriminar cuando vamos a la escuela y un día profesores de educación física en una colonia de vacaciones de la municipalidad de Rosario donde yo trabajaba y él dice loco que malica no saben hacer el zapito porque un nene es el zapito ese que se va saltando uno a otro un nene no tenía mucha fuerza y se ve que se cayó el otro y el profe dice no sean malica ¿cómo no van a saber hacer el zapito? ahí aprendemos a discriminar en la televisión aprendemos a discriminar en el barrio aprendemos a discriminar los grecas son dos putos los de Racing son dos paraguayos los de Rivers son todos verduleros cosas que escuchamos cotidianamente y ya no nos escandalizan y nos llaman la atención porque es parte de la vida cotidiana entonces también ahí aprendemos a discriminar entonces lo que tenemos que hacer este es un hecho de la realidad que el mundo nos enseña a discriminar lamentablemente ahora hay una buena noticia todo lo que se aprende también se desaprende y así como aprendemos a discriminar podemos aprender a no discriminar ahora ¿dónde aprendemos? en la escuela ¿dónde aprendemos? dialogando con la familia ¿dónde aprendemos? en el club ¿dónde aprendemos? en la televisión cuando un niño y una niña de 7, 8, 9 años ve en un día cualquiera en la televisión a las 5 de la tarde en el horario que vuelve de la escuela y toma la leche nosotros mirábamos los dibujitos Robotech no sé qué más incerceras esas cosas hoy llega y está esposa pobre una pobre niña turca que fue vendida quedó embarazada porque a su vez ella no quería acceder a tener relaciones sexuales con quien la compró pero él sí y entonces él se emborracha la viola queda embarazada la madre real la lleva la roba de la casa la abuela la recupera digamos si era una cosa así la lleva para hacer un aborto forzado que ella no quería hacerse todo eso en 10 minutos 5 y media de la tarde entonces digo merda después nos asustamos y pedimos autorización en la escuela cuando vamos a hablar de educación sexual integral ¿vieron ese tema de las leyendas urbanas? dice bueno cosas que se dicen pero no son reales pero se dicen parece que pasaron la leyenda urbana de que cuando vamos a hablar de educación sexual integral en la escuela la docente pide autorización a los padres dice no que el padre autorice yo no voy a hablar de sexualidad si el padre no autoriza bueno vamos a pedir autorización para hablar de geografía yo tengo un abuelo que era comunista y él cree que la Unión Soviética no cayó entonces él no avala él no avala que yo aprenda que la Unión Soviética se desintegró en 20 países que Checoa Eslovaquia no existe más ¿cómo que no existe más Yugoslavia y Checoa Eslovaquia? ¿cómo ser loco? sacame a mi hijo de ahí y yo no le quiero enseñar eso bueno como la sexualidad que es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida está subalternizado de eso podemos opinar todos sobre la educación sexual integral opinamos todos que se puede decir que no se puede decir que va bien que no va bien hay que pedir la autorización a Dios y María Santísima como nos dijo una directora de escuelas en una escuela pública del sur de Santa Fe en una localidad muy chiquita 700 habitantes dice no, no nosotros acá hablamos de educación sexual una vez al año viene el Padre Julio entonces sin matar a nadie porque también hay ejes estratégicos no hubiera sido estratégico matar a la directora de esa escuela ni lo que hubiésemos querido le contamos le dijimos que bien que viene el Padre Julio bueno una vez al año vamos a venir nosotros también que somos del gobierno como usted usted es directora de escuelas de una escuela pública y el gobierno y nosotros también que es casualidad dice vamos a ir una vez al año entonces a ver si contrarrestamos un poquito porque claro el Padre Julio no se va a pelear la directora ni los 700 habitantes de ese pueblo que necesitarán la extrema opción del Padre Julio para que sea el cielo entonces como nadie se va a pelear con el Padre Julio vamos a hacer reducción de daño vamos a dar un par de veces al año a ver si los pibes reciben por lo menos algo más que la educación para el amor porque la sexualidad está muy bien si el amor está muy bien